Para cambiar la carpeta donde se descargan los archivos en el navegador Chrome, abrimos el navegador. Clickeamos en el icono que se encuentra arriba a la derecha, que nos da acceso a las opciones. En el menú que se despliega, cliqueamos sobre Configuración. Aparece una página con una lista de opciones. Vamos hasta abajo de todo, y cliqueamos sobre Mostrar opciones avanzadas. Esto despliega opciones adicionales, así que nuevamente nos movemos hasta el final de la lista. Buscamos la sección que dice Descargas, y cliqueamos sobre el botón que dice Cambiar. Aparece una ventana donde podemos elegir la carpeta para nuestras descargas. Un buen lugar es en el disco D de nuestra computadora. Cliqueamos Bibliotecas, y seleccionamos la carpeta Descargas. Elegimos la carpeta. Cliqueamos en el botón que dice Aceptar, y ya está. Hemos cambiado la carpeta de descargas.